El siguiente programa es apto para todo público. Canal C Tierra en nuestra magazine Gente, salud, educación, cultura, obras, desarrollo, comunas, tendencias, todo el sabor de Cali y el Valle. Tierra en nuestra magazine. Su canal, 100% Caleño, en vivo y en directo. Estamos llevándoles temas de interés para todos ustedes, con invitados muy especiales, como siempre. Miércoles y viernes por este, que es su canal, Canal C, 100% Caleño. Hoy, en Tierra en nuestra magazine, vamos a hablar sobre los aspirantes a las alcaldías en el Valle del Cauca. Llegamos al sur de este departamento. ¿Dónde? Pues a Jamundí. Vamos a conocer a uno de ellos, quien ya está con nosotros. En un instante regresamos aquí a Tierra en nuestra magazine, pero antes déjenme, por favor, darles el estado del tiempo, que a esta hora es un calor impresionante. Tenemos una temperatura de 32 grados centígrados. El cielo está parcialmente nublado. Nos dicen los organismos ambientales, al menos, esto es una buena noticia, que pronostican tormentas aisladas esta noche y una probabilidad del 30% de que caiga alcuita, al menos, un poquitico. Una probabilidad del 30% de que haya lluvias esta noche en la ciudad de Cali. Una temperatura mínima de 21 grados centígrados. Y a propósito de Jamundí, la ciudad que estaba mencionando, que queda aquí al sur del departamento del Valle, pues también registra una temperatura de 31 grados, mayormente nublado a esta hora. Y dicen los organismos ambientales que allí sí la probabilidad de que lluvia también es del 30%, una temperatura mínima de 20 tendrán esta noche. Y también tendrán precipitaciones tormentosas allí en Jamundí, la ciudad de Los Cholados. En un instante regresamos. ¡Ciento setenta horas! ¡Son ciento setenta horas! ¡Ciento setenta! ¡Son ciento setenta horas! ¡Ciento setenta! ¡Son ciento setenta horas! ¡Ciento setenta! ¡Son ciento setenta horas! ¡Ciento setenta horas! ¡Ciento setenta horas! ¡Palmira, mira el cambio! Servicentro La Coraza Alineación, balanceo, sincronización, lubricantes a granel, cambio de aceite, filtro, aditivos, lapada, brillada, mecánica rápida, ACPM, gasolina extra y corriente, medida exacta, calidad y confianza. La Coraza Cali Carrera cuarenta y seis con cincuenta y cuatro esquina, Avenida Ciudad de Cali, PBX 328-5391 Servicentro La Coraza En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. ¡Palmira, mira el cambio! Hola amigos, les habla Marta Bocanegra, directora de Tierra Nuestra Magazine. Los invito para que nos acompañen miércoles y viernes 4 y 30 a 5 de la tarde con los personajes y hechos de ciudad. Tierra Nuestra Magazine, Canal C. Continuamos en Tierra Nuestra Magazine y nos complace saludar a esta hora a un hombre que ya ocupó la alcaldía en el municipio de Jamundí durante un periodo. Se trata de William Dario Cicacha Gutiérrez, él nació precisamente en Jamundí, está casado, tiene tres hijos. Igualmente tiene estudios de ingeniería electrónica, pero también es abogado y tiene muchas especialidades, entre ellas derecho constitucional. Igualmente es magíster en derecho constitucional, congresista de la República, estuvo participando como presidente de la Comisión Primera Constitucional y de la Comisión de Seguimiento Electoral de la Cámara de Representantes. Ha sido codirector del Partido Nacional Liberal, igualmente alcalde del municipio de Jamundí en el año 2004-2007. Ahora quiere repetir, ¿por qué? Le preguntamos, bienvenido, es alcalde, ¿cómo le gusta que le digan más Darío, alcalde o cómo quiere que le digan William Darío? Como, Marta, como me dicen en Jamundí, todos me conocen como William, William, todos me dicen, ¿qué hubo William? Soy William, exactamente. Muy bien, es muy familiar, ¿no? Además, usted nace en Jamundí y cuando uno nace en una población, pues, relativamente pequeña, como se inició, uno se conoce con toda la gente, ¿no? Claro, claro, exactamente. Nosotros, pues, cuando niños, era un municipio muy pequeño, realmente era 5.000, entonces todos nos conocíamos, sí. Y allí todos me dicen, William, hasta los jóvenes, hoy en día me dicen, ¿qué hubo William? No me dicen ni alcalde, ni doctor, nada, sino William, William. Entonces, ese ha sido, como siempre, el nombre, porque ha sido una experiencia muy bonita, sí. Y muy, ¿le gusta a usted estar cercanía? Mucha cercanía, de mucha cercanía. Sí, eso genera cercanía. William, ¿por qué quieres volver a llegar a la alcaldía de Jamundí? Yo digo, no es el por qué, sino el para qué. Bueno, entonces, para... Yo digo el para qué quiero volver, porque para gobernar, para transformar a Jamundí. ¿Y transformarla en qué? En una ciudad-región. En una ciudad-región, porque nuestro concepto es que Jamundí, hoy, es un pueblo. Un pueblo lleno de gente, un pueblo con muchas edificaciones, pero pueblo en su concepción, tanto de infraestructura, como social, como económica, como administrativa. Y queremos convertirla en una ciudad. ¿Y en qué modelo de ciudad? Pues, es que tenemos que pensar, es que no podemos pensar ahora en la ciudad de los 150.000, sino en la ciudad de 400, 500.000. ¿Cuántas personas habitan hoy en día? Hoy en día, como dice, el DANE dice que somos 121.000, el SINBEN que somos 200.000. Nuestra gobernadora dijo, se perdieron como 700.000 bayudos en el censo. Ahí hay unos 40, 50.000 jamundeños. Yo creo que hay 180.000 habitantes en estos momentos en Jamundí. 180.000 personas que utilizan la ciudad como dormitorio, porque es que algunas, algunas personas trabajan en Cali, pero duermen en Jamundí, ¿no? Sí, sí, exactamente, es lo que te quiero decir. Jamundí ha ido creciendo en cuanto habitantes, pero entonces hoy en día tenemos que estructurarla como ciudad, pero una ciudad proyectada a 10, 15 años, porque es que hay muchos problemas. Ese crecimiento desbordado y que no fue planificado nos ha quedado muchos problemas. Entre ellos tenemos seguridad, entre ellos tenemos el de los servicios públicos, el de movilidad. Entonces tenemos que proyectarnos a qué tipo de ciudad. Yo propongo ciudad-región. ¿Por qué ciudad-región? Porque es una ciudad que tiene que estar conectada necesariamente con Cali y con el norte del Cauca. Porque hay problemas y por ende sus soluciones conjuntas. Y para hacer más eficiente la utilización de los recursos, tenemos que trabajar más comunalmente. Le doy tres ejemplos clásicos. Movilidad, seguridad y servicios públicos. Tenemos que hacerlo conjuntamente con Cali y el norte del Cauca. Yo preguntaba en estos días con el problema que hubo en Suárez, con esa horrible situación de muerte. De la candidata a la alcaldía. Y le preguntaba yo, ¿ustedes se sintieron afectados? Yo creo que sí. Los caleños también deben sentirse afectados. Entonces es un tema de seguridad que tenemos que tratarlo de manera conjunta. Igual la movilidad, la movilidad mide hacia el sur. El nuevo Cali, digamos, que está creciendo al sur y Jamundí que está en el sur. Esos trancones son tremendos. Tenemos que buscar una salida al tema de la movilidad de manera conjunta. William, en la ciudad de Cali está creciendo hacia el sur, como dice usted. Pero es que Jamundí también está creciendo hacia los lados de la salida de Cali y donde inicia Jamundí. Entonces prácticamente uno piensa, va a llegar el momento en que va a estar como en Medellín. Cuando usted llega a Medellín y de un momento u otro pasa una calle y ya es envigado. Con los urbanos. Entonces, hacia eso es que se tiene que proyectar la ciudad de Jamundí para proyectarla, para planearla, para hacerle las vías, para hacerle lo de los servicios públicos. Todo hacia una mejora. Claro, claro, para darle bienestar a nuestras comunidades. Tiene que proyectarse para temperarse ese crecimiento. ¿Cuántas vías tiene Jamundí? Porque ahí vemos la de la salida. Yo hasta donde conozco, tiene una entrada principal que es la que llega ahí al parque y una salida que es la que uno sale por el parque. Pero también tiene una entrada por Alfaguara, que son las que yo conozco. No sé si hay más, alcalde, usted me diga. Digamos, y la entrada por la Panamericana. Y por la Panamericana. Cierto, pero esas son... Pero el municipio como tal... Pero no son interconectadas entre sí. O sea, si tú te vienes, no hay una interconexión de red vial que nos lleve de un lugar a otro de manera rápida y eficiente. Sí, porque cuando uno viene de Jamundí, de la vía Panamericana, uno puede cruzar a mano izquierda y ya entra derechito por una vía que incluso estaba destapada en alguna ocasión. No sé si ya la arreglaron y que llegaba derechito al hospital. Correcto, que era la circunvalar. Sí, es... Pero si tú sigues por la Panamericana, vas a encontrar el nuevo Jamundí. Es el sitio donde está Terranova, donde está La Flores, donde está Bonanzo, donde está El Rodeo. Pero todo ese sector no tiene esa sola vía, la Panamericana. Sí. Por otro lado no llega, solo por la Panamericana. Eso es una característica de los pueblos. Cuando tú vas a un pueblo y dices, ¿por dónde voy a tal lado? Y coja la entrada y ya llega. Aquí lo mismo. Ajá. Y hoy son 180 mil, o sea, ahí tenemos una deficiencia grandísima. Oiga, alcalde, y una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes que están situados sobre la vía Panamericana, que es una de las más importantes, pero que también es una donde se presenta mucha accidentalidad? Ajá. Entonces, con un solo hospital, como dice usted, ¿de ahí no ha pasado? No, no, es tremendo. O sea, y uno va a las comunidades y la comunidad está muy, muy molesta, digo yo, porque es que no se planificó. ¿La gente de Terranova, por ejemplo, a dónde le toca que ir? ¿Al mismo hospital piloto? No todos. ¿O venir a Cali? No, no, normalmente va al hospital piloto que es la más cercana y de allá lo remiten a Cali. Pero ya está, ya hay un proyecto en Terranova de hacer un hospital allí. Hay que hacerlo. Ya el proyecto está radicado en Bogotá, está muy avanzado, pero hay que hacer la gestión para poder llevarlo a cabo, la realidad. O sea, el otro está en papel, necesitamos hacerlo. Es uno de los propósitos de nuestro gobierno, es hacer ese hospital de Terranova que definitivamente es necesario. Jamundí es un municipio que la gente lo quiere mucho. Jamundí le sirve a los caleños para ir a refrescarse porque tiene unos balnearios muy ricos, muy tradicionales, está chip allá. Hay varios sitios para ir uno de paseo. Pero también están los cholados, los famosos cholados, irse un fin de semana a comer cholado al parque allá en Jamundí. Es muy rico. Pero entonces el regreso es una tortura china, dice uno, o los habitantes que van. ¿Qué hacer para que tengamos una vía? Por ejemplo, Cali está trabajando la ampliación de la vía hacia Jamundí, pero llega una parte hasta donde llegue, un pedazo hasta donde llegan las obras y de ahí para allá nada porque dicen que le correspondía al gobierno nacional. Pero ¿por qué no unir esfuerzos para pelear? Porque si al fin y al cabo es Jamundí, es la Panamericana, así sea del orden nacional. Sí, correcto. Yo creo que estamos de acuerdo. O sea, eso es una concesión. Entonces ese es el problema que hay. Pero estamos de acuerdo. Y es lo mismo con la vía de Cañas Gordas, que hubo ese problema. La vía de Cañas Gordas necesita urgentemente hacer la ampliación que está planteada. Y tenemos que hacer la gestión, tenemos que unirnos a, como dice, a pelear esa inversión desde el gobierno nacional. El gobierno nacional hace grandes obras en la costa, hace grandes obras en Antioquia, pero aquí al valle y efectivamente en esta solución, el problema que tampoco es muy grande. Son 10 kilómetros, que no es nada, sinceramente, y soluciona un problema muy, muy, muy importante de movilidad entre Cali y Jamundí. Usted que estuvo en el Congreso, ¿qué le hace falta a los representantes, a los senadores de nuestra región? Para que en el gobierno nacional nos presten atención. Porque no solamente es Jamundí, también es Jumbo, también es Buenaventura, que le genera muchos recursos a la nación. Hablamos de billones de pesos que se van para la nación, pero es una de las más abandonadas. ¿Qué podemos decir? No, yo creo que ya el bloque parlamentario, yo creo que ha cambiado de actitud. Yo al bloque parlamentario hoy, en día, lo veo mucho más unido con el propósito de sacar adelante. ¿Estamos pensando más en región? Sí, sí, lo veo. Yo la verdad es que he percibido que esta bancada parlamentaria está trabajando mucho más en buscar soluciones de región. Y están olvidando en un momento determinado, como tienen que ser los temas partidistas, para centrarse en el desarrollo del bienestar de los valles caucanos. Yo en eso, la verdad, siento que están en buen camino el bloque parlamentario Vallecaucano. ¿Usted es partidario, antes de ir a un pequeño corte de comerciales, usted es partidario del trabajar de la mano con los alcaldes? Aquí había algo que llamaban el G11, algo así, donde trabajaban con todos los alcaldes por sacar adelante proyectos, pero de anuncios, si eso uno nunca vio que hubiese salido algo, ¿usted es partidario de pronto de liderar eso, de llegar a la alcaldía de Jamundí? Sí, sí, yo creo que es necesario trabajar en equipo y buscar lo que nos une. Yo siempre he dicho que uno de los problemas que tenemos los colombianos es que buscamos lo que nos divide y no lo que nos une. Por eso la propuesta de la ciudad-región para Jamundí, porque necesitamos trabajar en bloque para sacar adelante la solución de problemas que todos tenemos. ¿Como ciudad-región, tren de cercanías? ¿Qué ha pensado usted? No, claro, tren de cercanías, gracias a Dios, ha ido evolucionando, según tengo entendido, y charlas que hemos tenido con las personas que lideran, como la gobernadora, ellos hablan de este tren de cercanías, tener la primera línea del 2025, que va a ser de todas maneras una gran ayuda para la movilidad de nuestra región. Y también tenemos que interconectar el sistema masivo de Cali con Jamundí, porque yo creo que inclusive en este momento llega ahí a la orilla de Jamundí, hasta el sector del Castillo, y tenemos que integrarlo para que le preste solución. Es que ahí va ligado también a todo el tema de movilidad de todo ese sector del primer municipio del departamento. Es que siempre dicen que Jamundí es el último, no es el primero, es de aquí, del sur para el norte, entonces somos el primer municipio. En un instante regresamos de aquí a tierra a nuestra magazine. ¡Ciento setenta horas! ¡Son ciento setenta horas! ¡Ciento setenta! ¡Son ciento setenta horas! ¡Ciento setenta! ¡Son ciento setenta horas! ¡Ciento setenta! ¡Son ciento setenta horas! ¡Ciento setenta horas! ¡Ciento setenta horas! ¡Palmira, mira el cambio! Servicentro La Coraza. Alineación, balanceo, sincronización, lubricantes a granel, cambio de aceite, filtro, aditivos, lavada, brillada, mecánica rápida, ACPM, gasolina extra y corriente, medida exacta, calidad y confianza. La Coraza Cali, carrera cuarenta y seis con cincuenta y cuatro esquina, avenida Ciudad de Cali, PBX, tres veintiocho cincuenta y tres noventa y uno, Servicentro La Coraza. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371 mil 765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268 mil 247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300 mil estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53 mil 705 estudiantes con procesos de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. ¡Ciento y setenta horas! Son ciento setenta horas. ¡Ciento y setenta! Son ciento setenta horas. ¡Ciento y setenta! Son ciento setenta horas. ¡Ciento y setenta! Son ciento setenta horas. ¡Ciento y setenta horas! ¡Ciento y setenta horas! Palmira, mira el cambio. Hola amigos, les habla Marta Bocanegra, directora de Tierra Nuestra Magazine. Los invito para que nos acompañen miércoles y viernes 4 y 30 a 5 de la tarde. Con los personajes y hechos de ciudad. Tierra Nuestra Magazine, Canal C. Continuamos en Tierra Nuestra Magazine hablando con William Darío Sicachá Gutiérrez. Es alcalde de Jamundí y ahora candidato aspirante a ocupar nuevamente este cargo. En el municipio, que si uno lo ve del sur hacia el norte, es el primero, antes de Cali. Así hay que verlo, así hay que verlo. Alcalde, cuéntenos el tema de los jóvenes, también preocupa, me imagino lo preocupa a usted, igual que al resto del Valle del Cauca, la situación de nuestros muchachos. Sí, sí, claro Marta, efectivamente yo creo que es donde tenemos que invertir mucho y a esa nuestra propuesta es en los jóvenes. En los jóvenes a través de la educación y como herramienta fundamental el deporte y la cultura para formar seres. No solamente para ocupar el tiempo libre, que tenemos que ocupárselo, pero para formar un nuevo ciudadano. Un ciudadano con valores, con valores de respeto, de la tolerancia, de la inclusión, de la solidaridad. O sea, tenemos que crear el ciudadano donde el elemento de ese sentido de pertenencia con lo suyo sea importante. Y esa parte para nosotros va a ser fundamental. ¿Qué tan importante o bueno, usted ya tiene planeado o proyectado realizar mejoras, por ejemplo, en los escenarios deportivos? Porque tenemos deportistas que han salido de allí, muy famosos, que han salido de Jamundí y resulta que muchas veces les toca que venirse a Cali porque no tienen un buen escenario. ¿Qué hacer allí? Correcto, perfecto. Cuando hablamos de este espacio y ser parte fundamental es hacer una política pública, seria y con una continuidad lo suficientemente grande para desarrollar este proceso. De la masificación y eso significa descentralizar entonces las actividades deportivas y culturales. Por eso vamos a plantear a Jamundí por comunas, para poder nosotros llevar la administración a todos los sectores urbanos como rurales. Y dentro de eso está obviamente primero la infraestructura deportiva, la dotación. Y algo importante, los monitores culturales y deportivos idóneos y con la estabilidad necesaria para hacer procesos a mediano y largo plazo. Yo creo que ahí comienza todo el proceso. Y hay otra cosa que yo quiero decir es vamos a crear un fondo como el estilo del Valle Soro para motivar a los jóvenes a potencializarse dándoles los recursos necesarios para transportarse cuando tengan que transportarse o complementos alimenticios o para estudiarles. Y darles ese elemento de que entienda que a través del trabajo, de la disciplina, también es una forma de salir adelante de la vida y no por los malos caminos que realmente las tentaciones son muchas. Sí, y trabajar también con los chicos de las zonas de los corregimientos, de San Antonio. Son corregimientos que aunque están un poco alejados del casco urbano requieren que ellos tengan una oportunidad para que no se nos vayan los muchachos o no se nos los lleven para hacer cosas feas. Claro, claro, exactamente. Y esa ciudad-región tiene que llevar no solamente con nuestros vecinos sino que el contexto de las políticas públicas no es la cabecera solo, es todo nuestro corregimiento. Es que mire, la gran riqueza de Amundí está en el campo. Allá tenemos nuestros alimentos, tenemos nuestro oxígeno y tenemos nuestra agua. De manera que tenemos que potencializar todo lo que tenemos allá, dignificando la existencia de nuestros campesinos para que no vengan a la ciudad sino que sean nuestra gran riqueza que lo son y lo serán por siempre. ¿Cómo será el trabajo también con las mujeres? Claro, las mujeres es parte fundamental. Tú sabes que es el soporte de la sociedad. Uno siempre habla del elemento primero es la familia. Y en la familia el soporte siempre es la mujer porque la mujer es que normalmente, digamos, permanece más tiempo, la que le dedica más tiempo a la construcción de la familia. Y obviamente tenemos que dar un gran apoyo a las madres porque a través de ellas es que formamos esos nuevos ciudadanos y sobre todo la mujer tiene un elemento muy importante que es su lealtad, su compromiso, su trabajo. La mujer nunca está cansada para servir el hombre. Y así esté cansada, siempre trabaja. No, por eso. Nunca está cansada para... Ella hace mil cosas y uno se queda aterrado. Uno es de... Yo me quedo aterrado por ver a las madres con sus niños. Uno coge un niño, yo lo cargo y al minuto estoy cansado, no sé. Y las mujeres yo no sé cómo lo trepan por un lado y andan con él. Y la mujer puede estar enferma y sin embargo trabaja. Y el hombre le da una gripita y ya se incapacita. No, no, no ya estamos muertos. Eso no, efectivamente. Bueno, el tema de educación que es tan importante, ¿cómo se va a trabajar? A ver, la educación yo creo que tenemos que tener el plan municipal de educación. O sea, la educación tiene que tener un fin. No puede ser que usted lo coloque allá para grabarse y después qué. Tiene que haber un fin y eso lo da la identidad de nuestro municipio. Hoy creemos que una de sus grandes potencialidades, como decíamos, es el campo. Y ese campo que es, es el gran potencial para el turismo de naturaleza, para la agroindustria y para el cuidado de nuestro oxígeno y nuestras aguas. O sea, hacer unos proyectos productivos y sostenibles en estos esquemas. Y obviamente la educación tendrá que ir, tener énfasis en eso, en temas de medio ambiente, en el tema de turismo, en temas agropecuarios. Y la última, en la zona urbana, miren, la zona América ahorita, que es lo que hay, posibilidades de trabajo, pero hay algo importante, que tienen que hablar inglés. O sea, que tenemos que llevar el bilingüismo como parte fundamental, pero el bilingüismo real. O sea, para que los jóvenes salgan hablando en inglés del colegio público. Es que aquí los únicos que hablan inglés son los de los colegios privados y los del público. No. O sea, que comenzamos en este mundo tan competitivo a tener esa gran diferencia y las oportunidades se van disminuyendo de los hijos, de aquellos que no tienen para ir a esos colegios especiales, que tienen esa calidad, pero el público también la puede tener. ¿El ecoturismo también va a tener cabida en su administración? Es exactamente, es el turismo de naturaleza, que es un turismo que está enfocado a hacerlo con nuestros recursos naturales, cuidándole y ser obviamente sostenibles con el medio ambiente. Pero el ejemplo del turismo de naturaleza es, por ejemplo, el avistamiento de aves, el ir a los ríos especiales, disfrutar de la naturaleza, ese tipo de turismo. El que se hace, por ejemplo, en Costa Rica. Ustedes también tienen salida a los farallones, ¿no? No, es que los farallones de Cali están en Camundí. ¿Tienen partes? No, partes no. Cali, es que a nosotros siempre nos dicen, es que es increíble. ¿Qué le tenemos aquí en Cali? Vean, los farallones de Cali están en Camundí. ¿En serio? Mire, 11.700 hectáreas de los farallones de Cali están en Camundí. Las dos terceras partes de los farallones de Cali son en Camundí. Una sola tarta es Cali, imagínate. Y esa es nuestra gran riqueza para todos. Tiene mucha riqueza. Por eso es que yo digo, nosotros tenemos que ser una ciudad-región porque compartimos muchas cosas, muchas riquezas, muchas potencialidades y tenemos que entre todos salvaguardarlas entre Cali y Camundí. He dejado de último un tema que también le preocupa muchísimo a usted, igual a todos los vallecaucanos y a los caliños, el tema de la seguridad. ¿Cómo va a trabajar usted el tema de seguridad? Porque siempre dicen, los problemas de Camundí, las vendetas del tema del narcotráfico que todavía tiene este estigma a Camundí, se vienen a reflejar en la ciudad de Cali. ¿Cómo ve usted y cómo analiza eso? No, mira, es que el tema de seguridad es un tema que tiene dos, yo digo, tiene dos aristas importantes. Uno es lo social. Es que no puede hablar de una seguridad si no hay inversión en lo social. Ese tema es fundamental. ¿Y qué es invertir en lo social? Es darle la oportunidad a esos sectores. En este caso, estamos en el campo, donde están yendo a llegar unos cultivos que los llevaron a la no presencia del Estado. Entonces, lo que tiene el Estado es hacer presencia, dándole la dignificación de las personas allá, haciendo proyectos productivos, sostenibles, que ellos puedan vivir en sus regiones. Mire, tenemos que hacer, en Jamundí, para efectos de ese caso, tenemos que ir al centro de acopio del sur. Nosotros estamos proponiendo que todo ese centro que tenemos en Cabaza, tengamos un centro de acopio en el sur. Cali está creciendo hacia el sur. Y si nosotros como Estado logramos mantener unos precios estándar, base de sostenibilidad, para que no tengan pérdida los campesinos y puedan cultivar para que ellos vivan dignamente, yo estoy convencido que comenzamos a atacar el tema social. Y obviamente, está el tema coercitivo. En eso tiene que ver la fuerza pública. Y allí, la gran responsabilidad de todo este tema, yo le digo, es el gobierno nacional, porque no son fáciles para un alcalde, él solo asumirá responsabilidad. Pues, alcalde es alcalde. William Zendario Zicachá Gutiérrez, muchísimas gracias por estar aquí en Tierra Nuestra. Cuando quiera regresar, aquí usted tiene ese espacio para contar. Y cuando sea alcalde, también, no se olvide, venga aquí a contar todo lo que están haciendo. Y por favor, esa idea no la echen saco roto, la de tener un centro de abastecimiento de alimentos en el sur, sería completamente importante para la región, porque bajaría los costos, porque ya no tendrían que atravesarse toda la ciudad para ir hasta Cabaza, hasta Candelaria, sino que llegan del sur del país, y mire, aquí en Jamundi, antes de llegar a Cali, incluso, ya está el centro de abastecimiento. Exactamente, esa es una idea, y lo vamos a trabajar para que se haga una realidad. Pues, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, Marta, y muchas gracias por darme esta oportunidad de estar con todos ustedes. Saludes a la familia, a los nietos, a las nietas. A las nietas, a tres, cuatro hermosas nietas. Qué rico, pues eso es lo mejor que puede pasarle a uno. Sí, claro que sí. Buen momento y buena mano. Bueno, gracias Marta. Aquí espero verlo ya como, si no es antes, cuando esté alcalde. Y a ti cuando sea alcalde, con el poder de Dios, el voto del pueblo jamundeño, que el 27 de octubre estará con nosotros. ¿Qué número es? No, William Zicachá, el AU, William Zicachá, mírenme bien, el único de bigote, yo no me voy a perder. Ay, a los que no me quieran, tachenme de todas maneras. Gracias, en la parte técnica nos acompañó Edison Yantel, que tengan feliz tarde. Tierra Nuestra Magazine Gente, salud, educación, cultura, obras, desarrollo, comunas, tendencias, todo el sabor de Cali y el Valle. Tierra Nuestra Magazine